... Nos ha animado profundamente esto porque para mí personalmente, con cierto año, ha sido la razón de ser de toda mi vida. Desde los 12 años hasta este momento, sigue siendo mi orientación y mi guía. ...dejó de creer y de seguir luchando para que los grandes valores de la verdad, la justicia, la solidaridad y la paz, entre otros, ni la más sean mancillados por la miseria humana. Por su compromiso evangelizador claro y su firme posición frente a regímenes dictatoriales de la época, asimismo sufrió muchas contradicciones, difamaciones, calumnias y persecuciones. Más de una vez recibió severas advertencias y amenazas de los gobiernos del turno, pero su fe indomable y su férrea personalidad no le doblegaron y prosiguió con su misma misión profética. Entre sus grandes opciones teológicas y pastorales, como bien sabemos, se destacan su pasión por el reino de Dios y su amor por los pobres. Él vivió en equipo, vivió en comunidad, formó una comunidad en Santa Cruz. Suéltala, pa' que se entienda, suéltala, que ya vayas sola.